hola a todos cómo están bueno lo prometido es deuda laura había dicho que iba a subir un vídeo o unos vídeos con algunos retratos que estaba haciendo así que ha llegado el momento y acá tenemos el primer retrato que laura ha pintado y que les quiere compartir miren qué hermoso es fabi una conocida amiga autora de libros que puso esa foto y bueno a laura le encantó así que aquí va es un trabajo grande de mucho tiempo como verán es de 50 por 70 y está dividido si es dividir esta hoja en dos y luego hay varios cuadrados pequeños y uno grande tienen que mirar como lauri lo ha hecho para que ustedes así puedan dibujarla y para que puedan tener una guía exacta de cómo pintarlo lo vamos a ir viendo no se preocupen lo primero en el cuadrado grande es la parte podríamos decir más sencilla que es la parte de estos hermosos arbustos que recubren a fabi que está leyendo que algunos de ustedes a lo mejor la conocen y esto es un paisaje natural porque la foto está hecha acá en mendoza y bueno a laura le inspiró para pintarla estamos trabajando con óleo pastel como habrán visto como siempre con esas técnicas que están interesantes bueno que van a tener que prestar mucha atención si ustedes quieren ahí pueden poner pausa el vídeo ver exactamente cómo está dividida la hoja parte de la hoja y también como laura ha dibujado la cara el pelo fíjense que ya está explicando qué parte va en cada recuadro que ya había hecho previamente van a tener que tomarse su tiempo porque bueno la obra tiene esa esa forma de dibujar esa perspectiva que le da pero sé que no es sencillo pero los animamos y los alentamos a que lo intenten que lo practiquen porque es hermoso poder plasmar de una foto algo así pintado es muy muy lindo bueno como siempre las líneas se van borrando si hace falta ponerle blanco en la parte de abajo la parte de abajo lo ponen no se tiene que notar ninguna de las líneas que se toma de referencia comenzamos por el cabello siempre trabajando con óleo pastel con la mezcla de colores es fumando un poco los colores capas una de las cosas más bellas de estos dibujos justamente son las capas que luego se ven el relieve que todo acabemos a laura con algunas fotitos que le estuve sacando fíjense como ella va pintando y va también filmando su propio trabajo una vez que está trabajado el pelo es el turno de la cara la boca los ojos que en ese caso están cerrados o mirando hacia abajo y ustedes podrán ver el trabajo que lleva cada detalle del rostro primero recuerden de colocar una capa de blanco de base para luego darle todos los tonos que ustedes consideren necesarios sobre esa capa de blanco es muy bella la gama de colores que tiene el óleo pastel y cómo queda la mezcla de colores fíjense qué bello ese rojo ordo o rabino y cómo se puede ir trabajando y mezclando bueno nosotros acá lo vemos en apenas unos minutos al trabajo este trabajo lleva semanas hacerlo mucho mucho tiempo dedicación y mucho trabajo también mucho amor hacia el arte ya lo que a lo que se hace los detalles el perfeccionismo también de ir acomodando cada cosita de ir dándole toques distintos para llegar a un resultado final que ahora van a ver es muy bello digno de cualquier habitación pared es bellísimo el trabajo bueno acá ya le está dando los toques finales y vamos a ver cómo cómo está quedando la hora les quiere agradecer porque han compartido porque se han suscripto porque ponen comentarios porque sabemos que lo están compartiendo a otras personas y se nota por por la cantidad de suscriptores pero también por todos los mensajes que le llegan a la hora no olviden que la hora vende sus pinturas y que también hace a pedido cualquier cosa ustedes se pueden comunicar con nosotros o a través de las redes sociales bueno ahí ya la hora lo está afirmando miren la belleza que ha quedado ahí va de a poquito mostrando como ya dijimos el tamaño es bastante grande es 50 por 70 es un tamaño que a la obra le gusta mucho porque también realza mucho la pintura verdaderamente quedó precioso este retrato acá le vamos a mostrar la foto en la que laura se inspiró ahí está fabi y bueno como siempre gracias por suscribirse poner la campanita comentar compartir y nos vemos pero muy 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 prontito en el próximo vídeo